En el programa de hoy queremos que nadie pierda el placer de probar un buen vino o un buen aceite. Y ustedes dirán, ¿cómo? Pues con catas virtuales. Y para ello, hoy en el rincón del emparrao, nuestro consultor gastronómico Fernando Huitrón nos va a enseñar a hacerlo o a saber cómo se hace. Os estaba comentando que, bueno, pues muchísimas gracias por venir. Y bueno, vamos a catar dos vinos. Los dos vinos que vamos a catar son dos vinos especialmente representativos de la tierra. Os diría que es de Castilla-La Mancha, pero también es que extendería casi a todo el conjunto nacional porque prácticamente son dos uvas que en nuestro país se han dado muchísimo con diferentes nombres, pero muy conocidas. Entonces, mirad, vamos a empezar catando el vino blanco. Vamos a abrir ya mismo. Yo lo tengo congelado porque además es que esperas hasta el último momento para sacarlo para que esté bastante frío. Hola, Sofía. Encantado de estar aquí otra semana más. Bueno, pues sí, como tú bien dices, se pueden seguir haciendo catas. Igual cuando nos desplazamos a un local, con la diferencia que podemos hacer desde casa. Y esto nos ha obligado un poco todos estos meses de cuarentena, donde de alguna manera hemos tenido que poner imaginación a todas las actividades que hacíamos dentro de la gastronomía y llevárnoslas a formatos virtuales. Y nos hemos dado cuenta de que realmente, bueno, pues si es cierto que perdemos algunas cosas porque perdemos el contacto más cercano con la gente, pero también ganamos otras muchas, ¿no? Como es la comodidad de hacerla desde casa. Y también ganamos otra cosa que también es muy importante, que permite compartir momentos con personas que están a mucha distancia, ¿no? Entonces, bueno, pues es una de las grandes ventajas que tiene este modelo de hacer una cata es esa, ¿no? El hecho de que, bueno, pues si tienes, por ejemplo, familia, tienes amigos que están distanciados, en un momento determinado, pues un fin de semana podéis quedar y vía internet hacer una cata y disfrutarla, y disfrutarla muchísimo. Fernando, cuéntanos, ¿de qué se pueden hacer estas catas virtuales y sobre todo cómo se hacen? ¿De qué podemos hacer catas? Podemos hacer catas prácticamente de lo mismo de las que las hacíamos cuando teníamos un sitio físico para hacerlas, un local, un bar, un restaurante o una sala de catas. Podemos hacer catas de vino, podemos hacer catas de aceite, podemos hacer catas de cerveza, podríamos hacer maridajes también. ¿Cómo las hacemos? Pues las hacemos de una manera muy sencilla, que es, si por ejemplo tenemos que hacer una cata de vino, pues con tiempo suficiente simplemente compramos ese ticket, compramos ese paquete, y los vinos te llegan a casa y a una hora determinada, pues nos conectamos todos a una plataforma y a partir de ahí, bueno, pues se dirige la cata y se comparte la cata y se comparte el producto y se disfruta, y se disfruta del producto. Nosotros la llamamos tempranillo, pero normalmente castigalmente, si os encontráis un vino que se llame cencibel, es tempranillo también, ¿vale? Entonces, no nos vamos a hablar mucho más, vamos a abrir el blanco y vamos a empezar a hablar del vino, ¿vale? El siguiente movimiento es, ¿qué pasa? Hemos dicho que lo que huele de los vinos es los volátiles, los compuestos volátiles. Los compuestos volátiles no son otra cosa que los compuestos químicos, que en función de su ligereza, pues se van escapando del vino. ¿Qué pasa? Que yo los compuestos volátiles los puedo extraer de dos maneras, o subiendo o bajando la temperatura, cuanto más caliento el vino, más compuesto volátil se va a escapar, o la siguiente es, como dice Jorge, si yo cojo y muevo un poco el vino, que sería la segunda parte, movemos el vino, vamos, ahí es cuando vamos a tener una explosión de aromas. Importante, ¿qué necesitamos para estas cartas? ¿Tenemos que tener algo en casa? ¿Tenemos que prepararnos de alguna forma? No, realmente no es necesario tener unos conocimientos previos. Además, hay que tener en cuenta que la cuarentena lo que nos ha hecho es que nos ha dado una formación rapidísima en tecnología, y hoy día pues abuelos hablan con nietos a través de videoconferencia en WhatsApp, o bueno, pues muchos hemos aprendido a manejar las tecnologías a nuestro favor y para poder disfrutarlas y aplicarlas a nuestro entorno cotidiano. Entonces, a nivel tecnológico, la verdad es que no es necesario tener grandes conocimientos, simplemente, bueno, pues te llega el producto y por correo electrónico te llega un enlace, tú tocas ese enlace y a partir de ese momento pues inicias la cata. A nivel de conocimientos, a nivel de organoléptica, de análisis sensorial, tampoco es necesario tener ningún conocimiento porque es igual que el resto de catas. Generalmente, pues eso podemos dividirlas en diferentes niveles, pero en principio las catas que estamos haciendo hasta ahora pues son unas catas desde niveles de iniciación, donde disfrutamos y aprendemos los conceptos más básicos del análisis sensorial. ¿Y cuáles son las próximas catas virtuales a las que podemos apuntarnos? Pues fijaros, hemos realizado ya catas de... hemos realizado catas de vinos, hemos realizado catas de aceite, pero bueno, pues hemos dicho que podemos hacer catas de prácticamente de todo. La idea está, pues así como, pues a lo mejor un par de fines de semana podamos hacerlas, ¿no? Pero os voy a hablar de algo que es muy interesante, que es más allá de las catas que se pueden programar, es que podemos hacer catas a medida. Y eso es, como os comentaba, una de las grandes ventajas que tiene este modelo de hacer cata. ¿Qué quiero decir con esto? Pues una de las últimas catas que hemos realizado ha sido a alguien que quería celebrar el 20 aniversario de boda. Y lo que ha hecho es que, bueno, pues ha invitado a amigos, familiares, a compartir un momento especial mediante una cata virtual. Una cata virtual. Entonces, las fechas para poder hacer, bueno, pues nuevamente suelen ser los fines de semana. Yo os recomiendo que me sigáis en elemparrao.es, en mis redes sociales. Las últimas catas que hemos realizado, la hemos realizado con el Grupo Montes Norte, con lo que en la página del Grupo Montes Norte también se irán publicando. La idea está en continuar haciéndolas a lo mejor cada dos semanas o una cosa así. Pero yo creo que el mensaje que me gustaría que os llegase y que me parece una de las cosas más interesantes es la posibilidad de hacerlas a medida. La posibilidad de coger un producto y hacer, por ejemplo, una cata maridaje, una cata de vino y aceite. Y que un grupo de amigos que están separados por la distancia puedan disfrutar de un momento especial simplemente pues llamándonos y diciendo, oye, yo quiero hacer una cata, una cata maridaje, yo quiero hacer una cata de vinos, una cata de espumosos, yo quiero hacer una cata especial y lo quiero hacer en un momento determinado o a una hora determinada. Y nosotros, bueno, pues nos podemos adaptar y un fin de semana, un viernes por la tarde, pues organizamos todo el evento, mandamos los productos a casa, la comodidad que los tienes en casa y que luego además puedes disfrutarlos, ¿no? Más allá de lo que es la cata. Y una de las, otras de las grandes ventajas que tiene la cata virtual es que finalmente se te queda un vídeo grabado de todo el evento, de tal manera que mediante un enlace privado tú puedes acceder en cualquier momento. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, si es una cata de tres vinos, a lo mejor no tienes, abres tres botellas de vino y no tienes por qué beberte los tres vinos, sino que simplemente lo que haces es que si luego en un momento determinado, un día después, dos días después, quieres volver a repetirlo, puedes volver a repetirlo. En el caso que hemos comentado hace un momentito del aniversario de boda, pues es un recuerdo muy bonito, ¿no? Que ahora, bueno, pues pueden guardar y que ahí está grabado como compartieron un momento especial con una cata virtual celebrando, pues un momento único, ¿no? Entonces yo creo que si es cierto, vamos a ser realistas, que perdemos parte de proximidad y de lo que es la conexión con la gente más cercana, pero ganamos en dos cosas fundamentales. Ganamos en la comodidad de hacerlo en casa y ganamos en la posibilidad que nos da cuando estamos muy distanciados de nuestros familiares, de nuestros amigos, poder disfrutar de un momento especial, diferente, mediante esta oportunidad de catar un mismo producto de mucha calidad. Pues Fernando, tomamos nota y tenemos la oportunidad de seguir con el placer de un buen vino, un buen aceite a través de catas virtuales. Tomen nota. Muchísimas gracias por abrir otra vez los micrófonos al mundo de la gastronomía y, bueno, pues próximamente nos veremos con otro tema que tenga que ver con producto, que tenga que ver con cocina o que tenga que ver con nuestra tierra. Muchísimas gracias, Sofía. Nos vemos. Hasta el nivel. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Hay muy poca diferencia entre una y otra. Lo que pasa es que, digamos, son clones genéticos diferentes. Por ejemplo, en Cataluña es la que se llama Ojo de Liebre, la tinta fina o tinta del país en Ribera del Duero, Tempranillo en Rioja, que es un poco donde se ha extendido más el nombre, la tinta de toro es una tinta también Tempranillo. Entonces, es, digamos, la uva más característica, más cultivada en toda España. Nosotros la llamamos Tempranillo, pero normalmente en Castilla-La Mancha si os encontráis un vino que se llame Zengibel, es Tempranillo también. ¿Vale? Entonces, no nos vamos a arrollar mucho más. Vamos a abrir el blanco y vamos a empezar a hablar del vino. ¿Vale?